Otilio, esta es tuya, no la vayas a echar a perder. Otilio, esta es tuya, no la vayas a echar a perder. Otilio, esta es tuya, no la vayas a echar a perder. Otilio, esta es tuya, no la vayas a echar a perder. Otilio, esta es tuya, no la vayas a echar a perder. Otilio, esta es tuya, no la vayas a echar a perder. oye mami, muérate, vamos a bailar, oye mami, muérate, y vamos a gozar, oye mami, muera, y vamos a gozar, una vez más, no se mami, muera, escóllame tu mano, me quiero más sonida, ahora voy yo, oye, el consor digo, no venga a la madrugada, a tocar en mi casa, porque ya es llamada, no piensen que yo soy un tarro, así que me lo vas a llamar más bien tú, y no me lo vas a llamar más bien, así que me lo vas a llamar a la madrugada, y no me va a llamar más bien, pero la madrugada, y la madrugada, se acabó